¿Qué es la felicidad? Solay, te expliquemos cómo es eso de que la felicidad se puede entrenar en el cerebro. Sí, Juan Carlos, definitivamente el cerebro se puede entrenar para lo que nosotros querramos, así que si queremos ser felices nos podemos entrenar en el día a día para lograr este estado de plenitud y felicidad que todos los seres humanos deseamos, porque a la larga la felicidad es eso que es esa búsqueda más antigua que todos los seres humanos hemos estado buscando y es en lo que pasamos toda nuestra vida, en ese suceso, buscando esa plenitud, cuando buscamos un logro profesional, personal, académico, siempre lo que estamos buscando es la felicidad. Entonces, a través de un adecuado entrenamiento del cerebro se puede lograr ese estado de plenitud. Marzola, usted especifica siete áreas, que podríamos decir siete poderes a través de los cuales ejercitar el cerebro para la felicidad. Y el primero de ellos es absolutamente hermosísimo porque es el que tiene que ver con esa gratitud que debe estar permanente con nosotros en el día a día. Sí, Juan Carlos, hay siete poderes maravillosos que además están comprobados científicamente porque a los seres humanos nos ocurre algo muy particular y es que es casi que uno dice, te amo, y dice, está comprobado científicamente, ¿cierto? Entonces, estos poderes tienen esa maravilla y es que están comprobados científicamente y tienen además otra maravilla y es que son gratis. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Así que el primero de esos poderes que les voy a compartir hoy es la gratitud. Y es esa capacidad de agradecer por las cosas que tenemos, de darle valor a lo que tenemos y no darle tanta importancia a las cosas que aún no hemos logrado. Y aún no hemos logrado no significa que no vayamos a lograr, significa que aún no las hemos logrado, pero que tenemos en nuestro entorno y en nuestra vida muchas cosas por las cuales agradecer. A veces le quitamos mérito a cosas tan simples como respirar. No nos damos cuenta que estamos respirando y que tenemos la fortuna de respirar. Y no se trata ni siquiera de pensar que hay personas que no pueden respirar y que están en este momento conectadas a equipos y a máquinas y cosas de esas, sino que no se trata de comparar, sino se trata de mirar lo que tú tienes y darle gracias a la vida, a Dios, a quien sea que tú le quieras agradecer, al universo por las maravillas que acompañan tu vida en el día a día. Hacer un ejercicio de agradecer cinco cosas en la mañana y cinco cosas en la noche antes de acostarse hace un efecto maravilloso en el cerebro porque le hace concientizar de las cosas que tiene en el instante y le resta importancia a las que aún no ha logrado. Hablemos ahora, Marzolay, de ese segundo poder que tiene que ver con la alimentación, con la dieta, con cómo estoy nutriendo mi cuerpo, porque por ahí lo decía Deepak Chopra, uno es lo que come. Entonces, qué bueno que ahondemos en ese poder. Este es uno de los poderes que yo creo que son más importantes en todo el tema de felicidad porque todo el tiempo estamos comiendo desafortunadamente para llenar vacíos emocionales, no estamos comiendo para alimentarnos. Entonces, yo invito siempre a las personas que me acompañan a los eventos y a las conferencias y en mi libro, yo los invito a que cada vez que se metan algo en la boca, se cuestionen si en realidad se están alimentando, están alimentando su cuerpo, porque su cuerpo es su templo, es el templo en el que van a vivir el resto de su vida. ¿En qué clase de lugar quieres vivir? Yo los invito a que tengan una nutrición balanceada, yo quizás no soy la persona más indicada para decirles qué deben comer y qué no, porque no soy nutricionista ni estoy especializada en el área, pero sí tengo conocimiento y hay pruebas científicas que demuestran que la alimentación es uno de los poderes más importantes para lograr la felicidad. Hay además alimentos que ayudan a generar esos bioquímicos que hacen que te sientas feliz. Entonces, comer por ejemplo chocolate negro, almendras, garbanzos, bananas, buenísimos, son casi que antidepresivos, por decirlo así. Entonces, la alimentación es tener esa conciencia de que este es el lugar en el que voy a vivir toda mi vida y cómo quiero vivir. Es alimentarse para que los alimentos sean tu medicina y para que en un futuro la medicina no sea tu único alimento. Barcelona, ¿diviene un complemento perfecto de esa buena alimentación que tiene que ver con el ejercicio físico, que además llena de energía y genera esas famosísimas endorfinas para estar plenos y felices? Este es uno de los poderes que más me encanta porque a mí me encanta hacer ejercicio. Yo creo que te he contado algunas veces que hacía las carreras con obstáculos y esto me generaba toda esa adrenalina que me hacía sentir que de verdad estaba viva. Pero bueno, yo no invito a todo el mundo a que haga este tipo de locuras, aunque son bastante divertidas, pero sí es a tener actividad física. Yo sé que en un principio tener esta disciplina puede tornarse un poco difícil porque uno no tiene la motivación, pero hacer ejercicio... Yo les voy a hacer una pregunta, a ver, es así de sencillo. Te gustaría tener sexo, mejor sexo, tener más energía para ser más creativo y más productivo en todas las áreas de su vida, le gustaría dormir mejor, aparte de eso le gustaría tener más autoconfianza, sentirse bonito. Todo esto se puede lograr gratis con media hora de ejercicio todos los días. Las personas que practican ejercicio se le liberan endorfinas y las desendorfinas, además de que te hacen sentir mucho más felices, también segregas otras feromonas que son las que hacen que tú seas atractivo para el sexo opuesto. Así que las personas que hacen ejercicio son mucho más atractivas para los demás, no por cómo lucen, sino por lo que están generando químicamente. Muy bien eso, y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el descanso, un adecuado descanso, el dormir bien. Hay un dicho por ahí que dice que yo soy tan buena en la cama que yo podría dormir 24 horas al día. Y la verdad es que con el sueño es algo muy particular, y es que cuando no descansamos lo suficiente le estamos haciendo un daño terrible a nuestro cerebro. Puede que en un momento te digas, ay, yo necesito solamente 4 horas para descansar lo suficiente, pero en un futuro la salud te lo va a cobrar. Entonces lo ideal es descansar el tiempo necesario y suficiente. A mí me encanta dormir, me parece mentiras que sea gratis, imagínate, pero mientras tengan la oportunidad de dormir y descansar bien, no desperdicien ese tiempo haciendo cosas que no son importantes, denle prioridad al descanso y al sueño. Cuando uno duerme bien se levanta con mucha más energía, más contento, y claro, al levantarse con más energía y más contento, tiene todo un ambiente alrededor que está en un ambiente, en una energía positiva, porque cuando uno duerme mal se levanta que, mejor dicho, ni me miren, o por lo menos a mí me pasa eso. Yo por eso trato de dormir mis horas necesarias y suficientes. ¿Qué cuántas son? Eso depende de cada persona de acuerdo a su hábito de vida, a sus actividades, a su estilo de vida, a sus ocupaciones, a su edad, a su sexo. Eso es independiente con cada uno. ¿Y por qué el autoconocimiento es tan importante también para la felicidad? El autoconocimiento es un área indispensable porque si no sabemos qué nos hace felices y qué no nos hace felices, pues entonces vamos a estar generalmente atormentados por esas cosas que no nos hacen felices y no estamos conscientes. A mí regularmente me pasa que digo, ay, no sé, hay algo que me estaba como incomodando desde hace rato y no me había dado cuenta que era y yo estaba como incómoda y de repente me doy cuenta que era algo que no tenía importancia y que yo pude haber evitado si hubiera estado consciente. Pero como a veces no tenemos esa conciencia de qué es lo que nos incomoda y partamos de la base, si tú no sabes qué te hace feliz, ¿cómo vas a aumentar la dosis? Imposible. Entonces el autoconocimiento lo que nos lleva es eso, a saber qué nos gusta, qué no nos gusta y a darle prioridad a las cosas que nos van a llevar a ese estado de plenitud. Marzola, y hablemos ahora de lo que tiene que ver con esas relaciones interpersonales que además enriquecen y fortalecen. Este es el tema más lindo que me parece de los siete poderes que yo hablo en Neurofelicidad y es porque las personas más felices no son las más ricas ni las más aliviadas, como hemos llegado a creer muchas veces. Tampoco son las más pobres ni las más enfermas, eso también tiene que quedar claro, ¿verdad? Pero en realidad las personas que sí son más felices son las que tienen más amor. Entonces la trilogía esa de salud, dinero y amor, de ahí solamente agarramos el amor y ahí cerramos la verdadera importancia. Las personas más felices son las que tienen mejores relaciones, mejores relaciones interpersonales con sus familias, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, sus amigos, con todas estas personas. Y de hecho el estudio más largo de felicidad que se ha hecho de la raza humana trajo este resultado, que definitivamente las personas más felices son las que tienen mejores relaciones. Ahora, las personas por ejemplo que están casadas pero no son felices, eso no cuenta, no quiere decir que voy a estar casada porque es que hay que estar en pareja para ser feliz. No, son parejas pero que están en buena relación. No necesariamente, o sea, yo puedo estar soltera y ser más feliz que alguien que está casado, pero no por el hecho de que esté soltera o que él va a ser más infeliz por el hecho de que esté casado, es por el hecho del tipo de calidad de relaciones que tenga. Marzola, y vamos a hablar ahora de ese séptimo poder que es el que tiene que ver con la compasión. La compasión es un poder hermosísimo porque esto es lo que nos lleva a concluir que el dinero no compra la felicidad. Una vez cumplidas sus tres necesidades básicas que son alimento, vestuario y vivienda, ya el dinero no cumple ningún factor importante en tus niveles de felicidad, a menos que uses ese dinero para comprar felicidad para alguien más. Es decir, que si tú usas el dinero para comprarle una casa, comida o ropa a alguien que no tiene, pues entonces ahí tus niveles de felicidad se aumentan y pues ni decirte los de la otra persona. Entonces la compasión es un elemento que se puede ejercer todos los días. En el día a día hay un ejercicio muy lindo de compasión y es desearle por 10 segundos a alguien que sea feliz. No se lo tiene que decir, usted simplemente se sienta y piensa, yo quiero que la persona que me está mirando en este momento sea feliz. Y lo piensa por 10 segundos y ese acto de compasión por esa otra persona inmediatamente te va a generar a ti una sonrisa. ¿Y si el éxito es ser feliz? El libro de Marzola dice, vamos a hablar sobre el libro, ¿qué van a encontrar los lectores dentro del libro? Y si el éxito es ser feliz, es un libro que nos cuestiona en realidad qué es el éxito y qué es la felicidad. Entonces encontramos aquí información teórica, ejercicios prácticos de neurofelicidad, que es neurociencias aplicadas a la felicidad. Y podemos entender básicamente cómo funciona la felicidad desde las neurociencias, qué estudios científicos nos han demostrado que la felicidad es algo que podemos crear, que podemos aprender con el día a día, siempre y cuando tengamos la gana de hacerlo y estemos conscientes de que lo vamos a hacer. Es como llevar una dieta a cabo, es estar conscientes de que cada cosa que nos comemos hace o no hace parte de la dieta, así mismo se entrena el cerebro para ser feliz. Cada acto que hacemos durante el día, preguntarnos, ¿me hace más feliz o no me hace feliz? Y al final el libro nos lleva a la conclusión de que para ti qué es ser exitoso y qué es ser feliz. Entonces si realmente eres feliz haciendo lo que haces, eres exitoso, no importa a qué te dedicas. Marzolaide, una mujer feliz y exitosa que nos acompañaba hoy acá en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Marzolaide. Gracias a ti Juan, muchísimas gracias por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.